Estos rostros que ves, mujeres que buscan. Este es el nombre de la exposición con que el gobierno mexicano quiso honrar a las madres de desaparecidos en la antesala del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones. Alejandro Encinas, subsecretario mexicano de Derechos Humanos, explicó que se trata de ver la problemática desde el lado de cada persona. Además de retratos, la exposición también hace muestra de objetos que las madres han utilizado en la búsqueda de sus desaparecidos como palas, objetos o tamizadores. Algunas de ellas que estuvieron presentes, como Valentina Peralta del colectivo Eslabones, coinciden en que la desaparición forzada es una de las mayores lacras de México. Esto es peor que la muerte. Lo vemos cada día en las familias, y ahora lo vi en la mía, que hay una gran diferencia entre no saber dónde está y sospechar su muerte, a encontrarlo, hacer las exequias, despedirse de su cuerpo, sepultarlo. Carla Quintana, encargada de la Comisión Nacional de Búsqueda, destacó la importancia de estas madres, con las que el gobierno ha empezado a trabajar más estrechamente. Y queremos hacer un reconocimiento a esa lucha cotidiana, a ese vivir cotidiano. Les agradecemos que nos hayan permitido traernos un poquito de ustedes aquí para mostrárselo a la población. Desde 1964, año en que comenzaron a registrarse las desapariciones en México, el país contabiliza más de 90.000 casos.